Y en eso que llego por los niños a la secundaria, a la 33, y que la ve en construcción, que le pregunto a la madre, ¿qué pasa aquí? Y que me dice, estamos construyendo el taller de computación. Y que le dijo, eso de la computación no lo tomará no puro juego los alumnos. Y que me dice, muy seria, no señora, esto no es un juego, es para que los alumnos salgan mejor preparados. Y que me quedo callada. Es una realidad. Hoy, 9 de cada 10 alumnos que terminan la primaria, entran a la secundaria. Más estudiantes que nunca en nuestra historia. En educación, la estamos haciendo. Y que me quedo callada.